Pueblo comunicador, información al instante, al instante, es tiempo de noticias, un departamento informativo trabajando las 24 horas, móviles y periodistas en distintos puntos de la ciudad, estos son los principales títulos del momento. Gracias. Estamos aquí este viernes 22 de julio, a nombre de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, de los diputados y diputadas del Bloque de la Patria, que estamos desplegados por todo el territorio nacional, por los 24 estados de nuestro país. Estamos aquí, nuestro querido pueblo combativo, lleno de tanta dignidad, de tanto ejemplo y de tanta historia viva, como es el pueblo yaracuyano y su historia bolivariana y chavista construida durante todos estos años. Saludamos a nuestro compañero gobernador Julio León Heredia, a todo el equipo regional. A todos los equipos regionales del Partido Socialista Unido de Venezuela, pero también así a cada uno de nuestros partidos que hacen vida en el gran pueblo patriótico, presente aquí, todos sus propios. Gracias a todos los distintos partidos de la Alianza Bolivariana, del gran pueblo patriótico, así también saludar a nuestro poder popular, a nuestros movimientos sociales, consejos comunales que hacen vida y que el día de hoy nos encontramos en este despliegue. Popular, chavista, bolivariano, aquí en el estado de Yaracuy, los diputados del Bloque de la Patria, movilizados también junto a nuestro pueblo para ratificar el camino de paz, el camino de dignidad, el camino de la democracia bolivariana, auténtica, que la única manera de defenderla y garantizarla en estos momentos difíciles donde la patria se ve acechada, amenazada, reiteradamente nosotros creemos que es la movilización popular, que es la unidad cívico-militar, que es el despliegue de nuestras fuerzas patrióticas la mayor garantía de frenar esos brotes de locura, de odio, de fascismo, que pretenden llenar de violencia a las calles y a los pueblos de Venezuela. Por eso nosotros ratificamos desde Yaracuy el respaldo indiscutible al presidente Nicolás Maduro en este despliegue, que el día de ayer veíamos también cómo se juramentaban todos los comandos regionales de abastecimiento, y en el caso de Yaracuy le correspondió también acompañar allá en el estado de Aragua a los que son los comandos de abastecimiento regionales de la gran misión de abastecimiento soberano y seguro, donde creemos que está concentrada gran parte la fuerza de todo nuestro despliegue nacional, regional, municipal, de todo nuestro liderazgo, de todo nuestro poder popular, en una tarea fundamental como es el abastecimiento en materia de alimentación, en materia de medicamentos, de ir normalizando y estabilizando las cadenas de distribución, de comercialización, y donde nosotros creemos que en esta etapa de esa alianza cívico-militar, la cual han querido vulnerar, atacar, hoy más que nunca la ratificamos, y también reiteramos el mensaje de acompañamiento, de participación a ese empresariado nacional que se sigue sumando en los distintos motores y que creemos necesario para seguir elevando el nivel de producción nacional, para seguir construyendo esa nueva economía que deja atrás, esta economía criminal que han generado durante los últimos dos o tres años y que ha golpeado significativamente la calidad de vida del pueblo de Venezuela. Por eso desde aquí nosotros respaldamos las acciones que viene desplegando el presidente Nicolás Maduro como jefe de Estado y las seguimos acompañando durante todas estas semanas, meses, por venir y donde podamos nosotros llegar a diciembre en un clima de paz, de tranquilidad y de respuestas directas, efectivas al pueblo de Venezuela. Igual esta movilización y este despliegue durante todos estos días por parte de los diputados y diputadas del Bloque de la Patria en los estados del país, nosotros también queremos seguir denunciando la acción violenta, la acción abierta de golpismo, que desde no solamente la Asamblea Nacional, como un escenario que han querido secuestrar, usurpar funciones constitucionales que no tienen y adelantar desde ahí acciones de golpes parlamentarios, que han querido reeditar como ahora los nuevos golpes de Estados modernos, que las derechas de América Latina han recurrido, nosotros desde aquí seguimos denunciando, confrontando firmemente, como lo hemos hecho, esas acciones que desde la derecha y del Parlamento Venezolano últimamente vimos cuando no solamente estaban desconociendo al TCJ, sino que ellos concluyeron que iban a desconocer a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y que iban a convocar a un nuevo concurso para designar magistrados. Semejante barbaridad de ilegalidad, de inconstitucionalidad, tiene que ser no solamente denunciada, sino combatida firmemente, y así lo hemos hecho. Después a los días siguientes ejercimos nosotros el recurso, donde el Tribunal Supremo de Justicia, el día, hace dos días, veíamos su pronunciamiento y donde ratificaba a los 32 magistrados, con plenas facultades, con plenas atribuciones para seguir garantizando el funcionamiento estable, coordinado del Estado y de la República Bolivariana de Venezuela, y en ella sus poderes públicos. No puede verse el poder del Parlamento como un suprapoder y desconocer al resto de los poderes, sino por el contrario, o se acata y se asume a derecho, o lamentablemente las fuerzas constitucionales, democráticas, legales, de la República Bolivariana de Venezuela, la harán poner a derecho a ese Parlamento en una situación de desacate y de golpismo abierto. Así lo hemos visto también ahora en una visita, que producto de un despliegue que han hecho ellos en los Estados, lo que ha generado en las últimas semanas, hemos visto los hechos de violencia, los hechos de situaciones de caos, de inducir en situaciones de delincuencia organizada, promover situaciones de saqueo, o de caos, o de violencia, que lamentablemente han generado en algunos Estados situaciones que lamentar. Nosotros, desde Yaracuy, primero repudiamos eso y denunciamos que durante estos días, esas visitas y esas acciones que cada uno de los Estados dirigentes de la MUJ, en el marco de lo que ellos han dicho, su defensa legítima al reclamo, a las exigencias del CNG, por la firma para la activación del referendo revocatorio, no es otra excusa que ir a la calle y alentar situaciones de violencia y de confrontación. Frente al evidente fraude, frente al evidente fracaso, de lo que recientemente representó para la violación abierta que le hicieron a miles de ciudadanos que incluso firmaron de manera honesta, de manera transparente, de manera democrática, y que quienes contaminaron de delito, de estafa, de estafa, de fraude, ese acto constitucional que tenían que cumplir de acuerdo a lo que establece el CNE, fue precisamente esa MUJ, mafiosa y responsable, estafadora, y que nosotros, el Partido Socialista Unido de Venezuela, los distintos partidos de la Revolución Bolivariana, ejercimos el legítimo derecho de ir hasta las instancias del TSJ, ante las instancias del Ministerio Público, para también nosotros exigir que se cumplieran, con lo que es también la garantía, de miles de ciudadanos que les fue usurpada su identidad, de miles de ciudadanos que aún, en una situación ya de ser personas fallecidas, se les usurpó identidad, de privados de libertad, de ciudadanos que en lo absoluto participaron en lo que fue la jornada llamada recolección de firma, y que fue estafada, robada, usurpada, de manera ilegal, de manera malandra, por las acciones de una dirigencia irresponsable que no asume después las consecuencias de sus hechos políticos, a los que están dispuestos a recurrir de cualquier manera. Por eso nosotros también reiteramos las acciones que viene haciendo el Comando Presidencial para garantizar la transparencia, el cumplimiento, de acuerdo a las leyes vigentes en materia de procesos electorales, de acuerdo al reglamento orgánico que establece el CNE, para que se cumplan los distintos laxos procedimientos que establece el Consejo Nacional Electoral y no el capricho y la soberbia de una moza, que a destiempo y en el cálculo torpe e incierto de su agenda política, no es culpa de nosotros que este año 2016 se dé el tiempo suficiente para que se convoque a un referéndum revocatorio. Es el resultado de sus incoherencias y de sus irresponsabilidades de sus distintos grupos, de sus distintas facciones. Y en ello, hablando de fracciones, nosotros también como diputados y diputadas del Bloque de la Patria le alentamos a esa oposición variopinta que está ahí de sus distintas facciones que el señor Henry Ramos Alú, hoy presidente de la Asamblea Nacional, pretende convertir. En los meses que quedan, la Asamblea Nacional un escenario para implosionar. que si no le sirve a él en sus cálculos políticos, personales, desbocados, de ambición de poder, de soñar de ser presidente de la República, está llevando a la Asamblea Nacional al rincón más oscuro de la ilegalidad, de la ilegitividad y de los fundamentos de su disolución. ¿Es eso lo que está jugando? También, hacerle valer a uno de sus jefes políticos, que en este caso, el señor Henry Ramos Alú, ¿a qué está dispuesto a hacer? Si pone ese Parlamento al servicio de las prioridades y necesidades del país, como todos los que fuimos ahí de manera soberana, electa por nuestro pueblo, o lo pone al servicio de los intereses más bajos, más mezquinos, más oscuros, de las ambiciones del grupo de poder que hacen vida ahí. Es hoy la diatriba en la que se mueve esa mayoría de la Asamblea Nacional. Nosotros hemos estado en estos primeros seis meses puestos para el trabajo, puestos para el compromiso que asumimos como diputados que nos ocurrió el pueblo venezolano y sus distintos estados. Lamentablemente, eso no ha sido la agenda y la prioridad de esa mayoría adecoburguesa en el Parlamento venezolano. Y lo vemos hoy ratificado cuando el señor Henry Ramos Alú anuncia que para la semana que viene él va a incorporar a unos ciudadanos que no tienen hoy todavía investidura de diputados electos porque fue suspendida los resultados electorales de acuerdo a la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo Nacional Electoral. De cometer en ellos ese delito y de llevar a ciudadanos a ocupar funciones que no tienen ni investidura que no tienen ni inmunidades parlamentarias que no tienen también aténganse a las consecuencias legales y penales que de acuerdo a las leyes le corresponde asumir a ciudadanos que no tienen que sentarse en un fútbol el cual no tienen todavía. De tal manera que la decisión de hacia dónde va a ser el Parlamento y qué es lo que quiere hacer con él el señor Ramos Alú es una responsabilidad también que tiene que asumir toda esa derecha que lamentablemente no ha estado a la altura de las expectativas y las necesidades y las necesidades del pueblo de Venezuela. Tan es así que después del fracaso internacional del señor Henry Ramos Alú en la OEA donde quedó también en el pasillo esperando que le dieran el derecho de palabra nosotros sí lo vimos al lado de él abrazado por ejemplo con personajes nefastos que en el caso por ejemplo del pueblo de Yalacuyano nosotros quisiéramos también recordar la memoria que no olvidemos también de dónde venimos de uno de los mafiosos responsables de acabar con el futuro en aquel momento y expectativas y necesidades del pueblo de Yalacuyano y que desde el poder económico y desde las mafias que controlaba este señor Jean Franco Napolitano hoy financiista de la derecha venezolana abiertamente allá se fue a abrazar con uno de los jefes y testaferros de acción democrática desde Miami el señor Henry Ramos Alú y quién es Jean Franco Napolitano el que financia también a dirigentes venezolanos específicamente a dirigentes que recientemente vinieron para acá a Yalacuy a promover situaciones de violencia y de caos recordemos lo que recientemente sucedió específicamente en Aroa donde acciones bandali donde acciones de violencia se apoderaron de un pueblo que no tiene otra vocación que es la de trabajar la de vivir en paz la de vivir en dignidad y por eso nosotros repudiamos desde aquí y hacemos frente y Yalacuy es un territorio de paz y Yalacuy es un territorio de dignidad y Yalacuy es un territorio de dignidad y nosotros respaldamos contundentemente todas las acciones a que tome lugar nuestro gobernador como jefe político jefe administrativo jefe de gobierno que el pueblo yalacuyano puso igual a todos sus actores institucionales pero también a sus actores políticos y seguir garantizando que Yalacuy es un pueblo noble trabajador luchador revolucionario combativo si ellos vienen en un escenario democrático en un escenario de convivencia bienvenido sea porque nosotros también los chavistas y los revolucionarios creemos y somos hijos de los principios de respeto de la tolerancia de la convivencia pero nosotros no vamos a aceptar ni en Yalacuy ni en cualquier estado del país a que pretendan llenar por soberbia y por capricho de grupos de poder y de familia que Venezuela es otra vez el patio trasero de sus ambiciones y sus aspiraciones personales nosotros hemos construido una democracia durante todos estos años que estamos también dispuestos a seguirla defendiendo a seguir asumiendo el trabajo que nos corresponde por eso estamos aquí el día de hoy y ahora dentro de un rato vamos a estar también en la avenida Caracas el cual convocamos estará con nosotros el compañero vicepresidente del partido y diputado del bloque de la patria y dirigente líder revolucionario Diosdado Cabello Rondón quien nos acompañará igual el compatriota Pedro Carreño diputado del bloque de la patria todos los diputados y diputadas que también formamos parte del bloque de la patria junto con nuestro gobernador junto con nuestros partidos de la revolución para ratificar el compromiso de lo que viene haciendo Yalacuy Yalacuy seguir haciendo un estado digno de paz de trabajo de democracia de revolución y por eso nosotros el día de hoy estamos aquí desplegando nuestra fuerza nuestro ánimo combativo para seguir aportando a lo que queremos nosotros un tema central en el clima de paz acabar las colas en un clima de paz normalizar y garantizar la estabilidad de vida de la cotidianidad de lo que cree el pueblo de Venezuela es la gran prioridad seguir sumando esfuerzos en el tema del abastecimiento seguir sumando esfuerzos en el tema de la seguridad ciudadana seguir sumando esfuerzos en el tema de la salud esas son las grandes prioridades donde las cuales nosotros esperábamos que esa asamblea nacional se pusiera a la orden le han negado tres veces la emergencia económica al presidente Nicolás Maduro han trateado de huepotear todas las acciones de estado que se han venido tomando no han querido aprobar ningún crédito adicional que sea necesario para algunos de estos proyectos tan importantes para los temas más prioritarios que reclama el pueblo de Venezuela entonces lamentablemente tampoco nosotros vamos a acatar ni vamos a aceptar alguna actitud de violencia de golpismo de desacato ya bastante también sabemos eso y también bastante sabemos nosotros vencer dificultades y vencer las acciones golpistas ni pasarán los golpistas y se vendrá la paz la paz de Venezuela el avance y la recuperación de la economía venezolana y con ella la tranquilidad y la calidad de vida del pueblo de Venezuela todo el respaldo al presidente Nicolás Maduro es el mensaje que reiteramos el día de hoy desde aquí de Yaracuy todo el respaldo a nuestro gobernador y el liderazgo político en el estado condenamos firmemente las provocaciones y las presencias de violencia de mafiosos de irresponsables que pretenden llenar de caos y de violencia el país Yaracuy y desde aquí nosotros en la calle le decimos Venezuela se respeta y Venezuela seguirá por el camino del trabajo y de la recuperación económica es el compromiso de este 2016 y así llegaremos a diciembre del 2016 y el 5 de enero ustedes verán allá en la asamblea nacional el 15 de enero del 2017 al presidente Nicolás Maduro nuevamente hablándole un mensaje anual a la nación del balance de este año y eso si lo tengan seguro el que tiene ya menos de 6 meses y no va a estar otra vez en la presidencia de la asamblea nacional es el señor Henry Ramón Aló y el que va a seguir teniendo la banda presidencial colocada por un pueblo que lo puso ahí para cumplir el destino y el compromiso que le juró el comandante Hugo Chávez es el compañero presidente Nicolás Maduro aquí estamos los chavistas aquí estamos los bolivarianos que tenemos una sola cara que tenemos una sola verdad y la ponemos y la asumimos como nos enseñó el comandante Hugo Chávez estamos abiertos a cualquiera de las preguntas muchas gracias y no sé si después el compañero gobernador Pueblo Comunicador Información al Instante Al Instante Es tiempo de Noticias Un departamento informativo trabajando las 24 horas móviles y periodistas en distintos puntos de la ciudad estos son los principales títulos del momento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!